Más de un 80% de melanomas pueden prevenirse. De hecho, la posibilidad de curación de los mismos es más rápida cuando se detecta a tiempo. Ante estas conclusiones, enfermería tiene una importante función en lo que a prevención se refiere. Por ello, y con la intención de visibilizar el peligro y los riesgos que entraña la excesiva exposición solar, se suma a la celebración del Día Mundial frente al melanoma. Proporcionar una guía de actitudes correctas ante la radiación ultravioleta está en la agenda de enfermera a fin de evitar este tipo de cáncer, poco frecuente pero muy letal, que continúa al alza año tras año. Anualmente se detectan aproximadamente 6.179 nuevos casos y mueren algo más de 900 personas. Según la OMS, en 2035 estaremos cerca de las 98.288 defunciones por ello en todo el mundo. Las enfermeras están atentas en cuanto a un paciente con la piel muy clara y con muchas pecas y lunares entran a su consulta. Este tipo de dermis es la más propensa a desarrollar cáncer. Pero no solo es uno de los factores más propicios para ello. Principalmente existe el llamado historial de quemaduras y se refiere a la acumulación de lesiones solares en la misma zona. Factores genéticos o tener un sistema inmunológico débil también influye. Para evitar el melanoma, enfermería ofrece una serie de consejos con los que tomar el sol con la máxima seguridad posible. Empezar a tomar el sol de forma gradual. Evitar la exposición prolongada, así como las horas de mayor radiación ultravioleta, que son las que van desde las 12 a las 4. En verano, aplicar la crema solar al menos 30 minutos antes de la exposición y volver a poner cada dos horas. Aplicar la crema solar también en días nublados, ya sea en playa o montaña. Proteger de igual modo las zonas más insospechadas, como las orejas, la cabeza o los ojos, con cremas y gorras o sombreros de ala ancha. Otras zonas sensibles son las manos y los pies. En cualquier caso, tanto duda como signos, su enfermera le remitirá al profesional experto en la materia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.